Yo soy Armando Paredes, Madel Fuca Un poco de rap pa' la obra, va Pero nada mejor que una cumbiacha, perro para laburar Otra vez tarde, vamos aquí, va Me llevé ese mañanero, ñero Que fumamos y me voy a combiar Ok, primero los cimientos, cheto Zapata y columna con viga Varilla de leche concreto Dale vida al trompo Coñete que la rompo, no es de vago Pero el material, la pala, no compro Desarmamos los cajones y la estructura está zarpa Yo sí que tengo nivela, columna está plomada Tiro el hilo pa' la drill y sale otro pastón de cal Ratata con el martillo, revocar y fratachay en el piso Pompas con trapiso Después carpetas pa' poner cerámica Que quede liso, medio día se hizo Cortamos sin pedir permiso Traje el tupper cuando churro pa'l postre Después del guiso, ye, vaya, vaya Lati juntando empala Para vivir como tebe El super saia me soplete un falla Ye, si, boca Armando paredes Y vaya, vaya Lati juntando empala Para vivir como tebe El super saia me soplete un falla Ye, si, boca Armando paredes Si, garac fibers Ajá, ajá El super saia y albañil Rocks no Narigueto y maga Ah Arre buen de producer Modefuka Blu, blu, blu Ah